Desde chiquita me ha encantado cocinar, siempre he sido como, me ha fascinado toda esta parte del contacto con la comida, con las flores, con la decoración y creo que las tres están muy entrelazadas. Empecé a dedicarme a esto, a servir eventos y de ahí nacer el buen anfitrión, porque son ocho capítulos donde son unos pequeños eventos que puedes hacer tan grandes o tan chicos como quieras, para recibir a tus amigos en casa, que se sientan súper a gusto y que todo esté bonito, tanto la mesa como la comida y que no tenga que ser complicadísimo. Ser un buen anfitrión significa recibir a la gente que tú quieres en tu casa, sean tus familiares, amigos, colegas de trabajo, quien sea, y hacerlo sentir en su casa. ¿Qué me inspira para poner una mesa? Me inspiran muchísimas cosas, desde un viaje que tuve o algo que vi en la calle o los colores que se me antojaron de las flores en el mercado. Y en base a eso empiezo a construir el menú, en base también a la temática del evento. El buen anfitrión yo creo que es un libro para todo el mundo, para todo el que quiera recibir en su casa y hacer que sus invitados se sientan en su casa. Hacer las cosas tú tiene un valor, tiene un valor recibir a tus invitados en tu casa. No hay reglas para esto. Yo creo que es importante que la gente no tenga miedo de probar. Todo se vale. El chiste de mi libro y del buen anfitrión es que te sirva de inspiración visual para que tú seas el arquitecto de tus propios eventos. Los invito a leer el buen anfitrión. Espero que se sientan inspirados para que la próxima vez que reciban en su casa todos los invitados queden felices y ustedes también felices de haberlo leído y haberlo tenido como inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!